Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, también Rituales de Magia. Hoy estaba revisando unos mensajes que me han ido llegando con unas capturas de videos y acabo de encontrar uno de Rituales de Magia, creo que se llama, en el que salen mis manos en uno de esos videos que no son míos. Si bien es cierto están explicando otras cosas, pero mis manos están en movimiento o están agarrando algo con una vela roja, muy parecida a esta. Para aquellos y aquellas que quieren utilizar mis videos, con que me los pidan, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que crean en mí este enojo, esta ira, este fastidio, esta incomodidad, cuando sin mi permiso utilizan las cosas. Es muy fácil comunicarse conmigo. Más de uno y una lo ha ido haciendo a lo largo de los años. Hoy voy a compartir con ustedes, hoy voy a compartir con ustedes un amarre de amor. Después haré un videíto relacionado a los amarres de amor. A todos y todas quienes me escriben, por favor, no me cansen, no me aburran. No se pregunten ni se respondan, porque yo no estoy respondiendo ningún mensaje ni estoy escribiendo a nadie. Así que no se pregunten ni se respondan. Que si estoy bien, que si estoy mal, que si me parece, que si no me parece, pero ustedes después se responden. A mí no me incomoden de esta forma. Por favor, se los pido. Dicho esto, espero no recibir ningún comentario más, ningún correo electrónico, ningún mensaje, ningún WhatsApp, ningún nada. Se los pido, por favor. Bien, dicho esta aclaración, aquí tengo las hojas de laurel, canela, que ya saben que vivo en Barcelona, que canela aquí significa, en catalán se escribe canella, y se pronuncia canella. Un tomate, una vela roja, cerillas para encender la vela roja, papel blanco, que ustedes saben que yo tengo un cuaderno que se está quedando ya sin hojas, y un lapicero que pinta en rojo. Tengo una tabla de picar y un cuchillo para el tomate. Cuando hayamos decidido hacer el ritual, cuando tengamos pensado hacer el ritual, encendemos la vela con un palo de cerilla, y esto no se sopla, se agita hasta que se apague. Esto se lo he dicho 500.000 veces. 500.000 veces. Ya saben que tengo dos canales donde trabajo estas cosas, rituales, curaciones y secretos mágicos, y rituales de magia. Si ustedes me ven en otros, es que me han robado el video, o están utilizando mi imagen. Dicho sea de paso, vamos a coger el papel. Los bordes los rompemos para eliminar la energía que haya tenido ese papel en contacto con máquina, con operarios, con otras personas que hayan tocado el papel. Por esa simple razón, es que rompemos los bordes nosotros mismos en el momento de hacer nuestro trabajo. ¿Qué vamos a escribir en este papel? El nombre de la persona que queremos amarrar. Que queremos, que queremos, que sabemos que está enamorado, pero queremos que ese enamoramiento, ese proceso de enamoramiento, enamorado, enamorada, novio, novia, esposo, esposa, amigo, amiga, lo que tú quieras. Aquí, si está con alguien, ni lo intentes, porque existe un sistema universal que todo te lo quitará. Aquí pones el nombre de él o de ella. Juana Silva Sotelo. ¿Qué le quieres dar a ella? ¿Qué le quieres ofrecer a ella? Amor eterno. Frases hechas. Frases que te salgan del alma. Miren. Lo que te salga. No copies lo mismo que yo. Lo que te salga. Y el nombre y apellido. Los nombres, si tiene dos, y los apellidos. Si tiene un solo apellido, un solo apellido. En este papel, tú vas a derramar canela. Puedes añadir azúcar si tú lo deseas. Pero la canela va a endulzar, va a enamorar, va a hacer que la relación llegue, pero con amor. Y vas a agitar el papel. Vas a agitar la canela sobre las letras que hemos escrito en el papel. Y te va a quedar una cosa así. No necesitas desaparecer la canela. Porque obviamente no se va a llegar a desaparecer. Pero ustedes saben que como yo quiero que esta persona venga a mí, los golpes o dobladas que voy a hacer tienen que ser hacia mí. Y yo doy tres golpes porque simplemente se me da la gana. Si tú encuentras que otra persona diga que hace tres golpes porque tiene una razón, hazle caso. Pero yo creo que muchos se están copiando. Hoy por hoy todos sacan las manos. Han encontrado un nuevo mecanismo para grabar videos de esta forma. En fin, cada quien a lo suyo. Vamos a colocar por mientras debajo de la vela que antes de empezar tiene que estar encendida. El tomate lo puedes partir a lo largo o a lo ancho. Pero vamos a hacer un corte sin que atraviese. Que quede como una boca abierta. Aquí vas a colocar el papel que tú le vas a dedicar ahora un buen tiempo, hablándole. Que esta persona llegue a ti con todo el amor del mundo. Que esta persona llegue a ti con toda la esperanza, las ganas. Yo estoy haciendo tres cruces a mi vela, mi altar con la vela, el altar con la vela roja. Que es la que estoy trabajando porque simboliza el amor, la relación de pareja. Y la escondes. La escondes es esto. No se tiene que ver ni un poquito. Ahora bien, vas a coger una hoja de laurel. Cualquiera. Ya saben que estas hojas de laurel son simples. Están en este frasco porque están en mi cocina y son para cocinar. ¿Dónde vas a activar la hoja de laurel? Aquí. Tocándola. Acariciándola. Dándole el poder que ella tiene. Que ella se merece. Que ella tiene. Sabes que ella tiene el poder de conseguir lo que tú quieres. Vamos a darle el triunfo a este trabajo de amarre. Donde no necesitas amarrar. El concepto literal de amarrar. Pero vamos a unir a esta persona contigo. Para que no se separe. Para que ese amor que ambos se profesan sea real, sea verdadero. Y dure y perdure. Como lo has escrito aquí. Amor eterno. Hoy he amanecido muy cansadito porque a mí me molesta. Que la gente utilice tu trabajo. Y muy panchos, muy libres. Ni siquiera te digan nada. Eso me molesta. Pero en fin. Cada arroba. Cada. Cada persona recibirá en su tiempo. Lo que hace. Con bondad, con maldad. Lo recibirá. Mira. Yo solamente lo digo. Quizás a la hora de subir este video. Y active mi cuenta en YouTube. Le pueda escribir. A todos y todas aquellos y aquellas que me siguen. Muchas gracias por tener paciencia. Yo he tenido un parón de un mes y algo más. Porque me he dedicado a mi familia. A mi crecimiento. A mi empoderamiento. A trabajar mi yo personal. Y he querido desprenderme de aquellas personas. Que han sido mucha carga para mí. Y que lamentablemente al día de hoy siguen insistiendo. Yo soy una persona. Que te puede contestar. Una, dos, diez, quince veces. Más no. Yo no quiero tener ningún tipo de contacto con nadie. Con nadie. Porque sus problemas. Van a acarrear mis problemas. Y me los van a perturbar. Por eso es que mis comentarios están bloqueados. Tiene una razón. Una vez que hemos tocado la hoja de laurel. Dándole el poder. Yo he ido hablando. Pero tú. Esto que hago aquí. Es un ejemplo de lo que tú puedes hacer en tu casa. Si quieres. Yo no. No hago apología. No te exijo. No te pido que lo hagas. Cada quien tiene los controles de sus vidas. En diferentes magnitudes. En diferentes niveles. Como los planetas. Ambos giramos en un mismo sentido. Pero en diferentes niveles. Así que por favor. Amigo, amiga. Yo te voy a pedir. Que este trabajo lo hagas. Solo cuando tú. Creas que estás en condiciones de hacerlo. El trabajo acabará. Cuando la vela se ha acabado. Una vez que se ha acabado. Vela. Se ha acabado. Se ha consumido la vela. Hacerlo sobre algo. Que proteja tu mesa. Y donde tú puedas llevarlo. Por ejemplo. A un macetero. O a tu jardín. A tu macetero. O a tu jardín. No al parque. De la esquina. De la vuelta. En el macetero de la vecina. No. A un macetero. Abres en el macetero. O en el jardín. Metes el tomate. Vas a ver que de estas semillas. Van a crecer plantitas. Porque es un tomate fresco. Pero cuando acabe esto. Cuando la vela se haya consumido. Para aquellos y aquellas. Que ven en mi voz un cambio. No se preocupen por mí. Que yo ya tengo bastante. Y sé cómo protegerme. Muchísimas gracias a todos y todas. Cualquier día de la semana. Recomiendo siempre la noche. Un tomatito fresco. Cuando la vela se acabe. Esto. Más lo que ha quedado de la vela. Lo entierras. En un macetero tuyo. O en tu jardín. Dicho y esto. Hasta pronto. Hasta luego. Y gracias por seguirme. Pueden ver. Pueden unirse. Por favor. A detalles. Flores y sabores. Que es la. Es la cuenta en YouTube. De mi cuñada. Hasta pronto.